Miles de estrellas reflejan su luz en el cielo cada noche Como velitas de almas que me desen su llave al viento Son los fueguitos y negres y ancestros que vuelven en alientos De vida, de muerte, de ciclos que cierran destinos, abismos Sigo la estrella volar que brilla en el norte Queda su estela riendo en mis ojos tras Sigo la escala que muestra clave del sol Esa chacana que muestra el camino Acaso me alumbra una estrella Que apareció el día de mi nacimiento Y que sigue mi ruta al final de mi tiempo ¿Acaso tus ojos son los luceros que muestran colores de tu alma o mi alma Contemplar en silencio el firmamento? Sigo la estrella volar que brilla en el norte Queda su estera abriendo en mis ojos de ar Sigo una escala que muestra que hay en el sur Esa chacana que muestra que hay en el sur Sigo una escala que hay en el sur Queda su estera abriendo en mis ojos de ar Sigo una escala que muestra que hay en el sur Esa chacana que muestra que hay en el sur Sigo una escala que hay en el sur